Te he visto unos diseños más interesantes, sé que puedes dar más de ti. ¿Y ya jugaron con el de visitante? No. Ah, este. Bueno, Espeyo se la pasó a... A quién? A José, vea, le doy la confianza a mi José. Esa, eh. No, por favor. Pero, pero no se le olvide... El arquero. El arquero, exacto, porque a mí me pasa eso. Ven a Mascar. Les voy a mostrar fotos de hoy. Ah, sí, por favor, no, pero no grabo video. No, parce, menos mal que no, porque... Bueno, me salió una jugada más chimba, uff, pero no lo grabé, marica, qué tonto. ¿Chimba de buena chimba? Dejé que le iba a grabar con la GoPro y salí de afán y se me olvidó. No, bueno. Yo sé. Sí, qué imbécil. ¿Quién es ese Mechubo? ¿David? Sí. Pero se parece una diarrea cuando se en el sensor. Sí. Pero ahorita estoy así. Ay, qué lindo. Está en Mechubito pelirrojo. Espérate que me faltaba ponerme color rojo. Ya, listo. Uy, madre, espere, espere. Ya. ¡Vale! No, qué asco. No, José, no, José, nada más difícil. Ah, es cierto. Dale, dale. Ay, José, no le tengan la arco, por favor. Uy, qué buena. Profesor, penalti. ¡Penalti, sí, señor! Claro, roja. Uy, ¿es una mujer? Es una chica, güey. Sí. Sí, bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Buena pinta, Sachi. Sí. Ha pintado de nuevo. Y ese uniforme le queda. ¿Cierto que se ve hermoso? ¡Pues qué buena! ¡Vamos, chicos! Eso es. Rico, ¿no? Sí, sí. Si el favor de con la jugada, el Walli. El Walli. Ahí está mi Walli. Ahí está. Perdón, 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 perdón. Perdón. ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, recomemos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Pégale, Walli! Está jugando contra la mujer. ¡Uy, esa chica es muy rápida! El machito, o sea, ya. Este man está re gordo, ¿no? No, el del otro equipo. El capitán. ¡Ay, esa es otra vieja, Viana! ¿Es una arquera? Sí. ¿En qué minuto va a golar, no? Oiga, José. Ah, sí, estamos cerca. Oiga, se volvieron re inclusivos. Sí, yo sé. Eso estaba pensando ahorita. Por eso José lo compró. ¡Ya, salimos! Tranquilos, 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 tranquilos. ¡No se demore! ¡No se demore! ¡No se demore! ¡Oye, no se demore! ¿Para qué se duerme, nada? Sí, no, no, es que estaba muy lento mi jugador. Ya que ver. José no debía haber comprado al plus. ¡No se demore! ¡Pegué! ¡Ah, esa derecha! ¡Esa derecha horrible! ¡Buenas, Santi! ¡Qué bien! Vale, mi guayuelo. ¡Ay, maldito! ¡Es un pulpo! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, esa vieja! ¿Se va a pasar a ese negro? ¡Oh, qué eso! ¡Métasela, métasela! ¡Qué bueno! ¡Vale, mijo! ¡Ay! ¡No se demore! ¡Y tú eres una mujer! ¡No se demore! ¡Ah, llegué! ¡Ah, güey! ¡Qué bueno! ¡Mechula! ¡Otra vez! ¡Mechas, mechas! ¡No, no, cobi! ¡No cobi, jarona! ¡Mechas! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Kiki! ¡Ya, pero! ¡Ay, José! ¡Ah, güey! ¡No, peguele a esa vaina! ¡Ah! ¡Esa carajo es la que sale! ¡Esa chino en YouTube! ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! ¡Oiga, esa vieja a correr, Arto! ¡No te pasa, Teje! ¡Y se sacó a todos esa mujer! ¡Ah, no, no! ¡Sí, esa es! ¡Ja, ese Tejero! ¡Tengo miedo! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, Tejero! ¡Otra vez! ¡Abierto, abierto! ¡Bueno, suyo, chiqui! ¡Ya, ya! ¡Ay, no! ¡Se fueron de la garuta, cinco de madres! ¡Parse, la vieja me la quitó, güey! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No, aquí toca rápido! No me esperaba, sí, no me esperaba que se barriera, perdón. ¡Perdón, que los atributos son tan malos! Sí, yo que le puse mayas naranjas a la batanta. ¡Ay, no me había dado cuenta! ¡Y qué buen balón! ¡Ahí, medio, medio! ¡Pere, pere, pere! ¡Es que la primera vez que hubo hoy en... ¡No, me jodea, parce! ¡Ay, sí, ya vengo! ¿Vamos jugando a nuestro estadio? Es que ¿sabe qué toca hacer, compito? Acá ha dado oprimirle harto el X, porque... para medir el pase. ¿Harto o mantenerlo? Mantenerlo, mantenerlo. ¡Ah, es tan chévere esa... ¡Ay, otra negrita! ¡Ah, hay harto de mujeres jugando, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡No sé si puse mezclado! ¡Ok, ya! ¡No, pero no pasa nada, chévere! ¡Y el peligro todavía está en la corriente! ¡Tome! ¡Uy, qué buena! ¡Qué golazo! ¡Qué buena! ¡Uy, vale! ¡Quién viene! ¡Ay, fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡No, ubíquese mejor! ¡Véalos, véalos, véalos, véalos! ¡Ok! ¡Uy, tirano! ¡Ahí está, te quiero! ¡Tome, David! ¡Uy, qué buen pase! ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Se la dejé a mi Wally, porque la pidió primero. ¡Ahí está, te quiero! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Vale, mijos! ¡Apoyémoslo, apoyémoslo! ¡Cobijémoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apoyémoslo! ¡Apoyémoslo! ¡José, José! ¡Atrata! ¡Ay! ¡No quise jugar individual! ¡Ay! ¡Pues es que te demoraste mucho, mi viejo! ¡Ay! ¡Es que... ¡Sí, no, Paila, weón! ¡Eso, weón, toca resolverlo rápido! ¡Ya, a la próxima le pegó al arco y listo! ¡Sí, sí, sí, lo que sea, weón! ¡Lo que sea! ¡O haga el pase rápido! ¡Pero se pone ahí a hacer lo que me trae! ¡No, pero que ahí le sigue! ¡Ya, ya! ¡Ahí se va a la linda! ¡Está linda! ¡Vamos, muchachos! ¡Adentro, adentro, papi, tranquilo! ¡Venga, venga! ¡Muy a comer, muchachos! ¡Venga pa' acá! ¡Ja, ja, se me pasa! ¡Pero si se mete con... ...un balón de balón! ¡Lo que digo! ¡Tranquilo! ¡Ahí! ¡Ahí no jodas! ¡Vale, vale! Estamos ejecutando una buena toquinha ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rico, rico! ¡Opa, opa! ¡Apa la arena! Por lo que no está a fondo... Eh, perdón, que por lo que ya va a entrar a fondo ¡True! ¡Lulú! ¡Es lo que quiero comer! ¡Es lo que quiero comer! ¿Y qué más, muchachos? ¿Qué más de tus líderes? ¿Qué están haciendo ahorita, muchachos? ¿Adita? ¿No? ¿La verdad? ¿Pensarte? ¿Te la estás jalando? No a tal punto, pero algo así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te estabas tocando los zonas? ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo, todo! ¡Vamos, chicos! ¡Bueno! ¡Mechas! ¡Mechas! ¡Aquí lo pago delante! ¡Aquí la vista, Mechas! ¡Para tu bebé, Leite! ¡Qué buen pase! ¡Ush! ¡No, vale! ¡Veame, Mechas! ¡Qué maldito! ¡Ey! ¡No, me gusta que era tan pendejo! ¡Qué golazo iba a hacer! ¡Qué pena, Vale! ¡Leílo, Pali! ¡Espero que pase, Wally! Vale, Wally me entendió. Wally me le dio como cuando jugaba. ¡Ya, medio! ¡Ya! ¡Tome, tome! ¡No, porque no hayamos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese Wally todo falso! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Teiro! ¡Ya, ya! ¡Wally! ¡Quita de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esperante equipo! ¡Qué tal, Wally! ¿Y esa pantalla, eh? Venga a ver mi mechas Muy bien Tú mechas a otro mechas Vea mechas, esas mechas güey Las mechas ahí todas raras Es como una avión Qué risa Otra vez, cambia la que Acá está el que sabe Eso Vea el que sabe embarrarla José Pégale Vamoooos Te lo robe Era para Wally Uy juez El que sabe Pégale Pégale Ay no veas Qué gallinas Se verán locas Yo creo que era Aponte que estaba jugando en ese equipo Aponte ya vamos a entrar Ya estoy ahí puesto Ya estoy ahí puesto Ya estoy ahí puesto Ya estoy puesto para ti ¿Qué le gustó? Usted sabe si es que se le pone a Wally Venga pero que gente tan agresiva hermano Esos son celas o Esos son celas Oiga estábamos jugando lo más de rico Estábamos tocando rico Pues vengase 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 Ay en mi cara Señor Que deja tan piernuda Es que 14 años compi La que envió a Ponte por Instagram 14 años de culiar No en serio 14 años No puede ser Qué culo parce No es de 14 años Está buenísima esa peladita No parce Esa niña no puede tener 14 años Yo cuando tenía 14 años A ver me estaban saliendo pelos en las huevas Espacio es que yo no sé por qué ahorita Ah ok espere Yo le doy la Le doy la confianza a A mi Wally en esta oportunidad Ah que se ha hecho Tengo que dominar a la arquero bueno Es correcto 14 años No esos senos Me parece Esos labios todos inyectados Ya no me gustan Señor Cambio el uniforme Ah que me equivoqué Walter El uniforme Ah La que envió a Ponte Perdón Jejeje Fundillo FC Fundillo Ah bueno Con esta peladita Si se ve mal chiquis Y obvio la otra Si es Ah si Uy pero 14 está linda Ay porque no quiero verlo ya Si yo lo confuse Está linda esa pelada Y marica increíble que ya tenga 15 años más que esa pelada Parce Que coro rea güey Vamos a ganar muchachos Vamos a tocarla Vamos a tocarla como el Manchester City Walter pongalo en ofensivo Ponga dos veces flecha a la deca Y una gran historia Y una gran historia Que se ve Que se ve Están 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 Ah bueno Me echa Parce Quítese ese pelo de la cara Que nos deja ver Ese pelo horrible Parece un emo ahí Uy no Esa arquera ¿Qué le pasa? Todo gol del emo ¿Qué le pasa? Si Si Es bonazo Ah esa arquera ¿Y por qué? Oye no se puede poner un arquera Ay que buena Ay no Ya Tenemos que empezar a Posicionar Los mejores Vamos vamos Presión 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 High pressure No High pressure Comande esa zona Jose con tranquilidad ¿Le quema la pelota o qué? Si Si Un poquito Un poquillo Uy falta Ah Soy Chas Estoy 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 Ok Vamos Mando Ahí Ahora sí Déjeme ser Yo soy Yo soy Lo que yo quiero hacer ¿Ok? Barbie Ah bueno Soy una Barbie Queo Ajá Es lo que quiere hacer Cena Barbie Queo Que 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 Fue al lugar Claro Pídala y Mecha 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 Pero le quema la pelota Otro Si Si Lo papi Pero Calma Es que ese también está Un fastidiocito Buena presión Apo Pero yo Lo siento Que es como Mi mamá Que equipa ¿No? ¿Te parece? Un poquitico Lo siento como más No La defensa es mucho mejor Ah bueno Perdón Si yo pensé que era Me lo voy a dejar No No Esa viejita Con esas Greñas en la gesta No lo deja ver No lo deja ver La tía Parece como Una vecina Que venga Arepa Es cierto Que se lo hacía conmigo Si porque se va a viajar No significa que no le pegue a pagarle euros Es cierto Y que lo diga Johnny Depp Que lo diga Johnny Depp Pobrecito Pobrecito No Pero no No salimos de allá No jodas Pero usted se le ha encargado de esa zona Pa Si Pa Dalo bien Póngase ahí La 10 Listo Ya Llámelo Ahí Ya Camila 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 No Mano Yo no sé Qué hace José Por allá Por ejemplo Está acompañando La jugada por la izquierda Fuera lugar Fuera por esa Lo acompañando Ahora fuera lugar Vamos a guardar el toque Ay madre que lleve Guau Guau ¿Qué? No Tegueiro está ahorita Pero No Guau Pero Estás trabadito Tegueiro No Eso Que no te queme Aquí Aquí No me quema No me quema Tranquil Vea Papi Allá Allá te vi Rojo Ahí te vi Tome chiquita Bueno fue un intento Fue un intento Ay se trabó esta vaina Sí Se fue corriendo solo Perdón ¿Se les trabó a ustedes? No No Ah juega madre Me sacaron Se le acabó el pro Se le acabó el pro Se le acabó el pro Recarga por favor De cuenta Erika llama a la novia Amor Amorcita Después de estar la tarjetita Hola mi amor Hola mi amor Sí Sí Mi Danila Sí Sí Me la bendiga Me los imagino de la noche Hasta mañana mi amor Que Dios te bendiga No mi amor Que Dios te bendiga a ti más No amor a ti más Que nuestro señor Buda Que nuestro señor Buda No me sacaron Me marido Me juega a tu Me diga esa bola Que nada José bueno Yo sí juego Porque me llegaba muy caro el recibo Buen comentario Buen comentario Buen comentario Perro Que no se calla Ay Dios mío Pero que perro Abrase a vos Tía Tía Aquí tía Uy no 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 Confía en mí Walde Me gusta cómo confías Y José ¿Qué pasó? Ah verdad que lo sacaron Acá estoy Tranquilo Pero del juego ¿Cierto? No del audio Uy no Uy no No, yo no la pedí, yo no la pedí, yo no la pedí, yo te la pedí a ti, no yo a ti, eh, eh, maldito muñeco, no, pero no, no quedó, no quedó en el epa que la banda, ese pinche balón, weón, ya, ya, Si está muy aburrido, vaya, vaya de otro, vaya de una de Medellín, vaya de una de Medellín, jajaja, ahí mire, la portería de nosotros se llama Má, y tenemos de defensa a Expósito, oye, que grosero, Si, pero esa pelada es catorce años, dice que catorce años está pelada, parce, no puede ser, si, veo, no, es que, es que no había visto la que era, perdón, ¿Cómo se llama el estadio? ¿Cómo, cómo? ¿Y ven cómo se llama el estadio? ¿Cómo se llama, Wally? Ah, bueno, no, es una bandista, no, tranquilo. No sea así, güey. No sea así, no debe ser así. Ah, yo veo, yo veo trapos que dicen pie de chorro más bonito. Yo también veo pie de chorro. Pero ya, aquí puede ser de todo lo posible. Cuando David haga un buen pase, vamos a darle un buen aplauso, para motivar al muchacho. Uy, Carlos se cae. Uy, bebe. Se escuchan que dicen Lord Lady Lord Lady Ah bueno Le vas a entrar Le vas a entrar por mi jugador Oiga los jugadores se reinician Si Pero no porque quedan con algunas cualidades O sea como uno lo configuró Pero no con los atributos Pues no con toda la apotequita Que uno se gana Santiago Ya Voy a ver negras que rojo Se quedan Se veras huevas Este es así de renavo Ah bueno Que el tonto Que el tonto No es así de renavo Como va a quitar el gol Mucho Señorita Por favor Que pase Santiago Bello pase ¿No? No es así de renavo No es así de renavo No es así de renavo Pero como hago el tonto Pero como hago el tonto No puede ir No los encontró Búsquenlos en la parte de atrás del carro No es así de renavo No es así de renavo No hay Oiga Molano Y usted Ya hizo su lugarcito Pero ya le puso guayitos Ya, ya Chiqui ay muy cortica mi perro, perdón buena chiquita ah que bueno severo ya ya no me lo papá se lo puse ay ajalo guel que es palo que palazo parça un me gusta que me trave que me trave en el link armer me arreglar Javi mi rey ah bueno le pica el balón le pica el balón si que control tan horrible parça Horrible Sí, mi rey Perdón, no te dejé de posicionar No, no, no Tranquila, cobíjeme vos A ver, a ver, a ver Vale A cobíjeme, a cobíjeme Ay, sí, a cobíjeme José, no sé Eso, mi José Juega mejor sin el Iguales No, porque son así Aparte Quirúrgico, casi Uy, pero está Se puso la La vía en la mandilla Sí, escucho ese avía Echándome la mala Sí, la mala vibra ¿Cuándo? Intenté un pase ahí con La PNI Ven, amor Tranquila, mamá Ah, bueno No importa, no importa, no importa Que te adivinen, no importa Que seas tan obvio, no importa Lo que importa es Lo que importa Lo que importa es lo que importa, sí Lo que importa es lo que importa No, a ver, chiquito No, no, no A ponte No, no A ver A ver Ponte, cara de verga Sí, a ponte Sí, a ponte Ah Ay, no A ver Vamos, muchachos que lo tenemos Que gana Vamos, vamos Dale, mi Wally Dale, mi Wally Te acompaña Pibe chorro No tiene marido Pibe chorro No tiene mujer Sí, sí, sí Sí, sí Sí Ah No importa, no importa No, el portero me salió Muy rápido, perdón Sí, está más rápido La mujer acá Ah 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 Pibe chorro No tiene marido Pibe chorro No tiene mujer Ah No Pero tiene un hijo Eso ¿Qué se llama fondillo EFC? No, pero porque se pase Maldita sea No me lo esperaba Estaban los tres ahí en la mitad Y yo ahí No, no, no Calle ese sujo Buena Buena Adelante Máquina del mal Ah Máquina del mal Pero papi Y se llama la máquina del tiempo Para retroceder un poco Cuando no está adelantado True Ah, pero es que dale venga Dévela Sí Dévela Dévela Eso Vamos, vamos Mira el delantero Última jugada Tengo miedo Última jugada Última jugada ¿A dónde? Listo ¿A dónde lo quieren? A ver Me iguales Háganle me iguales Uy, alguien se cayó Al polorrea Alguien quiere pegue Ah No Lo tuvimos ahí Sí Esa niña tiene cator Mucho mejor jugador Del partido De La que La que tiene La que está en Star Wars Esa Sí ¿Cuál de Star Wars? Es la pijama Es que esta pelada Tiene catorce años Se ven cada teta Veanle las fotos Los muchachos ya hicieron investigación Y es que la peladita Tiene catorce años Es que investigación Cierto que no Catorce años tiene el hijo Catorce años tiene el hijo Tiene el hijo de la pelada Güey, una lo bien Catorce años, ¿qué? Tiene el hijo de la pelada No, pero aquí sí tiene carita de peladita Cambia el uniforme Para ver Hola, amiguito Es que la carita La carita sí me dice que sí Pero las otras se confunden Mañana al fin que molí Mira, porque uno la ve así bien, ¿no? ¿Qué? Se le escucha lejos Pero le doy la teta Entonces uno hace eso Y dice, ay, no me olvidé ¿Qué? Habla mola, ¿no? No, pues no se lo escucha Vamos a ganar, muchachos Vamos, chicos Ah, este uniforme me gusta Vamos, Gualtiño Al medio, al medio Al que sabe Al que sabe, por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tame El que sabe Gracias de todas maneras Oigan, pero molano ¿Cómo así? ¿Mañana qué? Ah, ok, ok, ok ¿Y se van a avisar allá? ¿Y se van a avisar allá? Ah, come Oh, sí Sí, sí, qué estúpido ¿A quién me preguntó? Ah, ya se empezó a hacer esto No, ya, ya Aquí, aquí, aquí ¡Wally! Es una mujer, tengo miedo Presionen ahí, por favor Ahí está ¿Dónde me da, Javi? Ahí está ¿Dónde está, Javi? Oiga, ¿qué se le ha dado a Andrés Molano? Ah, no, yo llego por ahí A las 8 Punto penal, punto penal ¿Qué van a hacer? ¡Ay! Vamos a encontrarnos No Te van a jartar No, no Un par chicas Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Creo que no ha pasado nada Tranquilo Yo ya estaría en su casa Yo ya estaría en su casa ¿Quién? Bueno, ya, ahora cerramos de Andrés Bueno, ya, ahora cerramos de Andrés Bueno, llamo la velota Ahí, oí, José ¡Pero al lugar! ¡Pero al lugar! ¡Pero al lugar! ¡Pero al lugar! Empiece, empiece, empiece si quiere Llámala Wally Eso, muévela Ahí tienes a alguien que se llama TG Ahí está Hermosa Uy, qué buen balón Qué buen balón, no puedo decir nada Uy Tranquilo Uy, falta pues No Tenía que finalizar esa pendejada Uy Uy, perdón Pues estoy probando mi muñequito Bueno, sí, es cierto Después de ser apoteada Uy Ah, apoteado Esa es, ahí No, otra vez, Dios mío Se la devolvieron y la devolvieron No, no Sí, estábamos comentando al inicio de nuestra transmisión sobre nuestras opiniones acerca del partido Real Madrid contra el City Qué opinión este merece el partido Qué opinión ¿Es suerte o no es suerte? Es que A ver Obviamente Ustedes saben que el fútbol es un estado mental Sí, total Un por ciento para mí Y pues no cien por ciento, pero cien No veinte y nueve Y estos maricas encontraron ese gol, weón El primer gol se lo encontraron Sí, sí O sea Fue un gol Marica Chingo, weón Un gol chingo ahí Y ya, obviamente, ya se le subió Obviamente se le subió Ay, perdón, Walisito Tranquilo Uy No, y el que se comió también Entonces, sí Además, qué marica El local Todo Todo El Bernabeo alentando, weón Una cosa es lo que uno ve desde acá Y otra cosa Es lo que uno queda Oye, weón Che, weena Ponte Ahí está Ah, weón Dumbia Perdón Eh, no está, no está Gordo, gordo Aquí estoy David ¿Para qué vuelven otra vez al mismo lado? Uy, qué fue eso, weón Ay, quería hacer un gol así como ese Vale, pensé que era un centre Qué weón Ateje Vale, tía Medio, medio No se peguen, no se peguen Chiqui Ay Ay Ay, me hace masquerías, papi Ay, parza Este jugador todavía le falta cabecita Sí, porque se ha comido varios, pa Sí Sí, sí, sí Pero no importa Está más cobijada Gracias, chicos En el grupo Él la cobijé Uy, mi hijo Será más fuerte No, pero era duro Este idiota que hace Dígale Krayim, le hace falta cabeza también Cantejate No, 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 ahí está Ahí está, ahí está No, ya, ya, ya Ah, qué rato Qué falso Qué falso ese juez Ah, mi amor lindo Vean ahí el nombre del estadio, por favor Con mucho cariño Don Bosco Tan lindo Ah, don Bosco Me mató Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos Y goles Marcados allá Ay, creo que Hay épocas que nunca volverán Mis Tirellis Hay épocas que Nunca van a volver ¿Qué es eso, muchachos? ¿Cómo te raro? ¿Nunca van a volver a? Sí Tomé, tomé, me echaste Ya Ah Ay, mi Wally no estaba atento No, Tireiro Que no hace un pase bueno Marica, estaba quieto Le dije que me la pasaría Ya tiró ahí No me ve ahí, al pie Uy Perdón, pero estos hijos de madre No me desperdónenme Aniago no estaba atento Sí, también Uy, mi guay Mi aponte Mi Cepenu Que había aponte todo de ñero Parece como el sarko Tiene como una colita atrás Como esa que tenía Rafael Orozco Por eso parece el sarko perrito Eso, eso, eso Rafael Pídala, Tireiro Vea eso Yo go, bonito, pa' Y ya Tomé, tomé y vaya Otra vez Ay, qué buena Ay, qué golazo Qué golazo Qué golazo Ya me he lukeado Y el DT Aponte, deme las gracias Idioto Aponte porque no habla Sí, se agradeció con sus amigos Y si te ve los agradecimientos Qué buena Cortés Ahí está Wally Uy, marica Le pegué un pata No, 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 no Oh, una chica Cómo saltó en esa gente Wally No importa Wally, gracias Tomé, a ver Tomé, gordo 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 Buena lugar, hace 10 años No, parce, todos estamos de unos pelos Si es que desde acá Desde acá se ve como ñera Ay Pero era un pase profundo Pero profundo No, siento que te está quemando la bola, José Sí, 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 no, no, hay que admitir los errores Admito los errores Eso Sí Ahora, ahora la cancha, ahora la cancha Pégale No, le hubiera pegado a Tejero ahí Sí Pero bueno, 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 buena Buen gesto Lindo gesto Eso es Hay presión y la recuperación No te quemas la bola, Wally Tranquilo, tranquilo Empecemos Tome, middle, middle, middle In the middle In the middle Ush Que crack Que crack Que crack Eh, pero que crack No La señora Ay, tío La señora de la zarepa ¿Cómo? La señora de la zarepa es que se acaba de hacer el tinte Ahí en el salón comunal Ah, qué pecado Pero sí Es cruel, pero cierto Es cruel, pero cierto Eres cruel, pero justo Tome a ver No, pero ¿pa quién al enemigo? Ah, nos cobijamos Ay, no hay enemigos En la casa Ah, cierto No hay enemigos No hay enemigos No, ese no era ¿Cómo te pareció mi pase, Wally? Chimbo Ah, bueno Igual es que me sirve a las estadísticas No lo toquen, no lo toquen No, no la toquen Ya, eso es el gol Contraataque 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 Pero es que sí, ¿de por qué son tan acelerados para jugar? Pere, 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 pere ¿Un qué? Un bollo en agua Uy, ¿Costeña? Un bollo en agua No, un mojón Un bollo es popó Sí Oh, mira José Dale, dale ¡GOOOOO, Wally! Por la derecha Venga, José, venga Salúdeme, Wally Parece Mary Poppins Sí Salúdeme 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 Hágame famosa Salúdeme Wow, eh Hola, José Salúdeme Ya, ya Abierto, TG Abierto, Wally Qué buen pase Era el primero que dice Cálmese, cálmese Y vean No, pero qué Pues que se espere Que se espere ¿Por qué están muy pegados, muchachos? Sí No, güey Prefiero regalarla que tirárselo porque están muy pegados No entiendo Ahí está Ahí está, ahí Ya, ya, ya Chiqui Maricón Dale No, bueno No importa Lo importante es acobicar Es estilos Interesantes Por no decir De otra palabra Morena Tome, tome Yyyy Ganamos, muchachos Escuchamos Qué gran partida Vale, logramos, muchachos Yyyy Ascendimos, hijo de madre Uy, un gol y una asistencia Qué categoría Estás muy categórico Wally Experiencia obtenida Oh Oiga Aponte No seas celoso, tonto Aponte Por ahí No estaba conectado Rack No No sé Tienes ese Rack O que es lo que quiero Ay, yo soy el capitán Por su gusto, Capi Claro, Capi Qué pasa Uy, contra el Real Madrid Uniforme, uniforme Ah, bueno, qué sé Exacto Contra el Real Madrid Y el Manchester Tenía ese uniforme, ¿no? No, hermano Usted tenía el azul clarito Ah, el azul oscuro El azul oscuro, creo El azul oscuro El azul oscuro Oh, sí Este lo hice yo Ningún mal Que este es el hermano No, no Este es el morado, ¿no? Sí ¿Cuánto te Se tardó en hacer el Real Madrid Para qué Si usted igual No me dio mérito Que dijo que Me hubiera gustado Yo cuando dije Que no me hubiera gustado ¿Por qué dices eso? Vamos por el gol Hola, la madre A la derecha Wally Eso es, Apontis Vamos a enseñarles Ya, tranquilo Ya, ya No, mi José Tenemos que estar sobrando Ya, ya No, sí, 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 sí Uf Estaba complicadito No, no sé Estamos como desconcentrados No, no pasa nada José, José Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a guardar el espacio Ahí la cambié, Wally Pero, Malta Espera, espera, espera Espera, que organicemos Organicemos Vamos a darle una pausita Eso es Eso es Es correcto Aponte No, Maris Sabe que una verdad Es malo que estoy Ya, ya, ya No, Maris Sabe que le grita y todo Aponte Ahí fue el huequito No, Wally Uy, qué buen balón Uy, qué violazo Ay, Maris Wally, Wally Me gustó, me gustó Me gustó la conexión Ahí, Wally Satch Hermosa Ah, bueno Y Wally Satch Ay, perdón Perdón, justamente ¿Ustedes no hicieron nada? ¿Qué? Ah, bueno No, no, no Nosotros no hacemos nada Estamos inocentes Uy Uy ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Uy, falta, Wally True No sé Sí ¿Qué excusas están? Pues yo tengo sistemas Es que, ¿qué pasa si somos, eh, Carvajal y Benzema? Carvajal Es Vinicius, tonto Ay, par ¡Santiago, hágase paz, hermano! Qué diario Uy, qué buena salida Nada Chimbo Sí Sí Eso sí es una buena salida Wally Ve a pa Ve a pa Ay, pero aponte Pelé el amor No pelea una herencia Todo gollero Qué buena Ahí, Wally, medio In the middle Thank you Thank you Pero pídala, Josito Protagonícese ahí, viejo Tómela usted No, este negro de mierda Siga, siga No José, eso Eso, José Tranquilo París París Oh, qué bobo París ¿Es de campeonato, bro? No, porque estaba Ay, ahora es mi culpa La culpa es la que la pidió allá adelante La culpa es de la vaca Por fin tapó uno a esta perra Venga Ah, bueno Gracias, negro, infeliz Tranquilo Dejen que salgan Tranquilo Ay, corra más bien Tome Ah, claro Seño, seño Seño No, pase Se corría tan No, marica El primero El internet se me trabó Segundo ¿Cuál es? Sí, adiós El primero No, vale No, pase Venga, ¿y si tocamos el bala Entre nosotros? Ah, es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Claro Es que estos jugadores No tienen ni tiro Ni culo Tienen Nada Tome a ver No, mire Pero el de José No tiene ni cerebro Ni espíritu Bueno, pero eso es más culpa de él Este idiota No, paz Alguien que le meta la pata No Benzema ¿Quién empezó ahí La falla atrás? Dice que yo Venga Póngase ahí Ya, vea, vea Pero ¿cuál es el afán de irse así? Porque vamos perdiendo Nada más No, maldito No, maldito Tenemos que volver a jugar Y jugar Y jugar Para tenerlo Sí, claro Eso, José Ya, así es Ya Eso, TG No, pero ese pase Todo comprometido Ah, pero qué fastidio Ustedes Hijo de Espérense ¿Será que me dejan Probar el FIFA A ver cómo se puede jugar mejor? No, pues si quieres Espera que se haga el 2023 Pues espero que llegue Y que sea gratis Ahí, ahí, ahí está Ahí está In the middle Buat niño Qué buen balón De llena el gordo estúpido No No, fue buena Fue buena Fue buena Buena, continuo Buena, continuo Vale, chicos Dale, mi voce Ay, no No, parece que Qué chimbero, parce Qué chimbero Ese güe Arquero El arquero Tranquilo Esa es No te quema la bola Arquera Respeten Oigan, si ganamos este partido Somos campeones de liga Uy, pues Pues Me verán vestida All ladies Exxed Vamos mis ladies Ladies calimeño Ay, güepucho No, no Sí, yo ya he recuperado Ya, salimos Ángale, ángale, ángale Una No Ya no lo han hecho Ya no lo han hecho Como tres veces Cuando sea contragolta El güedón Sea más rápido Ay, porque no se callan Creo que no me callas No, estás Estás muy lejos No No importa Virtual Me meto a redes sociales Ay Veo la novia de uno Veo que terminan los otros Veo que el otro cerró un contrato Y yo no sé cuánto Yo siempre estoy pendiente al chisme, cabrón Ya Woa ' Les voy a ver un video muy chistoso. Sería divertido tenerlo. Vamos, vamos. Vamos a ganar. Vamos, muchachos. Vamos, chicos. Entonces, lo cambié de posición, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el entrenador y pienso que usted me ha... ...puedes rendir más en la posición que lo puse. Siéntalo. No, par. ¿Quién fue el estúpido? ¿Señor? 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 Sí, lo saco. Ya, ya, espere, espere. Ya, listo, ya, ya. No, se la puse ahí al lado. Se la puse ahí. ¡Ay, la rompere! ¡Ay, la rompere! ¡Ay, la rompere! La rompere para que se callen. Mi Wally, ahí estás para ti. Para ti, mi Wally bello. Ahí, Wally, Wally, Wally. ¿Señor Wally? ¿Qué hiciste? Por favor, conserve su nueva posición. ¿Cuál es? En el medio, en el medio, en todo el medio. De 10, papi, eso es un 10. ¿De 10 o de 6? No, de 6, de 6. Ah, ok. Ah, pero para que le pegan, hermano. Estúpido. ¿Y por qué me puso ahí, Wally? Porque siento que ahí puede explotar todo su potencial. Bueno, es cierto. ¿De a dónde estoy? ¿Y yo por qué estoy acá, viejo? ¿Me puso ahí? Por eso, prima, le déjame. ¡Ay! No, pero ¿por qué? ¡Ay, qué pastillo! ¡Déjeme, pastillo! ¡Si se vea que mis decisiones! ¡Mis decisiones! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! Sigue. ¡Uy, serio! Está lento, está mal mi interno un poquito. Todos, creo que es de todos. Le falta el cereal, ¿no? Sí, marica, qué porquería. Qué jugador. Lo que sea para mí, lo que sea, pero... ¡Medio, medio, medio! ¡Ah, puepucha, vida! Necesitamos terminar esas jugadas de medio, weón. Hay que pegarle. El que le toque pegarle, ¡pum! ¿Por qué no le pega más bien una mamá? Bueno, para estar lejos, digo, José. Acá está, acá está. ¡Pomé! ¡Pomé! ¡Pero si no me la pasan a mí, se la pasan esa al otro! Pero ¿para qué se le atraviesa? ¡No me atraviesa! ¡Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy! ¡Ya, esa vaina! Comande la salida ahí, por favor. Sí, eso es. Aquí otra vez, aquí otra vez. ¡Ah, bueno! Vale, mi diapo, es a miércoles. ¡Eso es! Sí, eso es todo, José. ¡Eso es! ¡Ah, pero si no la lucha, ponte, hermano! ¡Ah, no, nada, nada! ¡Ah, pero si no la lucha, ponte ahora! ¡Ah, no, nada, nada! ¡Ah, no, nada! ¡Ah, no, nada! Nada bueno, nada bueno. José se ha demorado mucho. Fuera. Los pechos vamos perdiendo, vamos. José, descargue eso. Santiago. ¡Ay otra vez! ¡Ay sí señor! ¡Cortez! ¡Ay no la coño, este idiota! Como van a hacer esas estupideces, ese entrado. Como pueden ver desde los estados, su juego general ha sido excelente. Han dominado el juego, han creado chances. Pero el final ha sido realmente malo. Y eso tiene que cambiar a algún punto. ¿Qué pasa? Pero de ganas. No, fico, está jugado, es horrible. Rápiz, ¿tienes ya eso, no? ¿Está igual? Uff. Buena, José. Ya, entregue, entregue. Se enredaron ahí. No, no, Tejero. No, se enredaron ese Tejero. No, 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 no. No, 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 no. Tranquila, jajate. Venga, ya, 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 espere, espere. Espere, no subo Cano, es listo. Ahí está. Qué rinda, qué rinda. Voy a ir para ver, Jockey. Eso es, uy. Ganas, 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 Jockey. Da Jockey, da Jockey. De esto, vamos. Tía. Vale, doña. Venga. Medio, 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 medio. ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahora no, yo, 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 yo seguí derecho. Eso, yo lo rando, yo lo rando. Yo soy la Luna. Usted es la Tierra, yo soy la Luna. ¡Qué buena! Oh, bueno. No, bueno. No, bueno. Sigue a ser bien, Diego. No va, tío. No va, tío. No va, tío. Bueno, ese no es el Manchester City. No, tío. Literal. De así el Madrid siempre hacen lo mismo Qué castillo ese Madrid, Diego Otra vez, otra vez Ay, no, muy corto Está muy lejos, está muy lejos Oh, qué bella Ya, 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 ya Ay, lo hubiera pegado ahí una vez Ay, lo he pegado, es que eso es rápido Ay, no jodas Ah, él sí no le dice nada Máquina tonta, no mal Vamos, vamos, chicos, que tenemos como 30 segundos Vamos, vamos, vamos por el gol Vamos por el gol Vamos, vamos, vaya, ponte, digo, vale No, soy de puta muñeco, lento No, pues No, ponte, se intenta hacer 60 segundos, se hicieron cuenta No, no, no No, no, no No, lo importante es que Tenemos 52 Y gracias Y gracias ganado, perdido, ganado, empatado, ganado, perdido, el próximo es ganado, según las estadísticas de esta temporada Bueno, yo juego el último y me largo No, ¿serio? ¿para eso me hicieron conectar? Ah, parque, porque llega tan tarde, tonto No, yo soy firme Listo, sacámonos, sacámonos ¿Para meterle qué? ¿hipoteca? Poteca ¿Poteca, hipoteca? Hipoteca, 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 hipoteca Hipoteca, 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 hipoteca Hipoteca, bueno, ¿qué jugador voy a hacer? Jugaditas, 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 este va a ser mi... ¿Qué le meten ustedes? Voy a meter toda habilidad Mi fuerza Yo al mío le voy a meter A ver, espere Este no Esto 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 Listo, yo ya estoy listo, ya estoy ahí en la formación Yo también ¿A quién le metieron, muchachos? Yo al mío le metí pases cruzados, centros y definición Yo le metí magia Yo le metí ritmo y centros Es que necesitamos hacer eso, por ejemplo, si vamos a hacer yo mitad Pues más de para pases y profundizaciones, ¿no? En el equipo equilibrado ¡Ole, Wally! Usted se fue ayer a lo de Star Wars y no es capaz de invitarme, ¿no? ¡Tambubito! ¿Y yo cómo va a saber? Uy, qué bueno, re feo detalle ese Hay que pelear, acuérdense Sí, pelea, ¿eh? No, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Wally, esa qué eres, papi? Mentira, bebé Por favor, ¿puedes centrarte en esa pica? Listo, ya le metí la hipoteca que he detenido Excelente La hipoteca Eso Es gracioso Bueno Nos fuimos Listo, mándelo Por el guardiola Es que he jugado muy pechos fríos Pero por el guardiola ¿Señor? Mándelo, guardo ¿Señor? Tejero, mándelo Ah, yo soy el Ay, Tejero, por favor Por el guardiola tratando de ganar otra Champions ¿Cuándo? No, aquí ahorita No, aquí ahorita Pero el unicornio Ah, ya, ya No estaba bien Vamos por el gol Vamos por el gol Vamos por el gol Ah, sí, necesito No, 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 no Estamos para ganar el título No podemos irnos sin el no ganar el título de edición Y según las estadísticas de ESPN Hoy seremos campeones ¿Ah, sí? ¿Y las de Chiringuito también? Digo, las de Miseschip Las de Chiringuito Sí, 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 todas Y Menez Jajaja Jajaja Sali, sale Sali, pere, pere Es, es que hue... Esa es Esa es Lo felicito, golpes Gracias, chicos Esa no es, por ejemplo Esa tampoco Y esa Menos No sé qué reado me pegue Esa no No, es que el internet está horrible No, no, en serio Ya, ya, ya Listo Ya, otra vez estoy acá en el... Ah, güey Ya, porque la piden al medio Y yo, pa Viene el fuera Viene el fuera Viene el fuera Viene el fuera La pared se fuera ¿Cuál es? Ale Viene el fuera Lo que no No es ver, mal No, me he mal Check, lo siento Lo siento Mira, mira Mira, mira, mira Mira lo que Todo por su pase Hay La No, 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 pa que culo no, que está en la caja, no, porque vive en caja. Vamos a ganar, a ver, vamos. Comande, comande la salida viejo. Ya, ya, ¿listo? Veo. Ya. Que idiota, es un estúpido viejo, ya, perdón. Tomé. Uy, que buen balón. Pégale, pégale. Grande, 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 grande. A ustedes, chicos. Es para ustedes, todo el talento. Eso no es mío, eso es de ustedes. Uy, ¿este manqué? Uy, pues así tiene el bigote. Y el bigote. No, no lo tengo así. Como Camilo. Sí, querido, pero me da pereza. Es como medio fastidioso al principio, mientras crece. Mucho cuidado, ¿no? Como medio fastidioso. Excelente, excelente. Y está jugando como al límite de los toques. No, papi. Ay, pues jugando al fútbol. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es todavía no van a traguar. Pongas en petos, muchachos, a ganar un favor. Sí. Uy, esa estúpida me salta. Es arquera súper alta, ¿no? Leonardo. Leonardo. ¿Y Leo qué? ¿Sí? ¿Está enamorado? Sí, hijo, mamá. ¡Ay! ¡Uy! ¡No joder! ¡Sí, no joder! ¡No la pira, guay! ¡No la pira, sí! ¡No la pira, ese va, no! ¡Fue el tonto de una ponte! No, pero ¿y si jugamos? ¡Mírenlo, mírenlo, 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 mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Uy, ya la quiera, ya la quiera, güey! Ya, que va ayudándolo todo. Y esa defensa es asquerosa. ¡Uy, ahí es para... ¡Ahí es! ¡Ya, pase! ¡Ay, muy suave, güey! ¡Ay, pero esa era la intención! No importa, lo importante es la intención. ¡Ah! Ahora sí. ¿Sabes qué la hace, güey? ¡Arquero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy, maldito! Vea, eh... Tratemos de ponerle pausa un poquito. ¡Ah, bueno! ¡Teje! ¡Teje, teje! ¡Qué buena! ¿Abierto? Gracias. ¡Tras, tras, tras, tras! ¡Vale! ¡Ay! ¡No, tras! ¡Qué estúpido ese máquina, hermano! ¡Esa máquina! ¡Ese máquina! ¡Ese máquina! ¡No, ya, ponte! ¡Ahora se nos jodió! ¡Es una entrega, güey! ¡Una cabeza! ¡Tres del primer partido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tres del primer partido! Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué? ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ay, qué golazo! ¡Ay! ¡Uh! ¡Se me enverrode ahí! ¡Ay, qué buena! ¡Estúpido! ¡Ahhh! ¡Qué estúpido! ¡Ahhh! Duro, duro, duro. ¿Ese quién? Ese máquina. Lo máquina. La roca. La roca. La roca. No. ¿Qué? ¿Dónde están los defensas, marido? Ya. No, pues. No, cómo van a hacer eso. Es que, güey, güey. Pase. Da igual. No. Por no haberle dado de una. Pase. Sí, sí. Sí, la me equivoqué. La me, la, la me, la me equivoqué. La, 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 la me. Vea, Jose. Vea, Jose. Sí, sí, no, fue mi gol. Hay que aceptarlo. No, no, no. No, no. No, no. No se volverá a cometer. No se volverá a cometer. No, porque ya lo va a sacar. Qué. Chicos. Jajaja. Se entre la arpeña. Se entre la arpeña. Sí. Pero si alguien se ve. Que el gol se ve en la mierda. Se entre la arpeña. Se entre la arpeña. Se entre la arpeña. Se entre la arpeña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, no. Ole, pero ya no nos cambian a... O sea, tenemos siempre el mismo equipo. Está tapando todavía a Ma y Espósito de Defensa. ¿Será que se podrá hacer algo? Tienen que subir la categoría para que no lo cambien. Tienen que ir a la artera. Mmm, interesante si ganamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. No, pero me la paso. Yo ni siquiera la pedí, se lo juro. Sí, sí, pero... No, pero se lo juro, yo no la pedí. Yo le creo. Ahí en la mitad, ahí en la mitad, ahí en la mitad. Nooo. Nooo. Ya estaba ahí, solito, yo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chévere, ¿cómo ves esas flechitas? No, güey. Qué periódate, Geiro. No, 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 David. Este fue el puto de Wallis, güey. Allá me estaba pidiendo, sí me la pasaron conmigo. Uy, qué buena. Y... ¡Ay! Ahí, ya no están pendejos. ¿Cuáles flechitas? ¿Cuáles flechitas? Unas flechitas que le salieron, ¿no? Cuando uno hace, digamos, un pase, le indica hacia dónde correr. No sé, a mí me salen como unas flechitas en la cabecita. Ah, arriba. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es como el potenciado. ¿Qué pase? Sí, cuando no hace bien algo. Es como... Es como... Como que se potencia el jugador, como que... Por ejemplo, cuando estás en una pared que la hace bien y sale corriendo hacia el espacio. Sí. Creo que es por eso. Por allá. Por allá, ponte todo. No, no, no. Como más se me pasa así. O se no interrumpa y que está la... Bueno. Ya, qué pera. ¡Ay, Tejero, maduré! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Nooo, no, no. Esas. ¡Eso! ¡Qué buen malo! ¡Benzema me dicen! ¡Benzema me dicen! ¡Uy, profesor! ¡Uy, profesor! ¡Uy! ¡Uy, Guadavecina! ¡Uy, Guadavecina! ¡Uy, Guadavecina! ¡Uy, Guadavecina! No, no sé, pero se bajaron a la tía. Casi le da ni el pelo. ¡Eres, un cambio, un cambio, un cambio, un cambio! ¡Ay, qué hue... ¡Hágalo en mi boca, hágalo en mi boca! ¡Ay, qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele, Cortés! Absolutamente. No se puede decir algo que no sea así. ¿Presará una pasta al burro? Gracias, Cortés. Salvaste el pellejo. Vamos, vamos, vamos a ganar, muchachos. Eso es un equipo, yo no hice nada. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. No, se me traba el internet, tío, tío, tío. Se me traba el internet, se me traba el internet, qué pena, Guali. ¡Ve ahí! ¡Maguirre! ¡Maguirre! ¡Maguirre, güey! Así sí suena peor de lo que juega. Sí, sí, uy, parche, eso estábamos comentando precisamente. Y ese es como que ese man no era tan malo, pero es que en el Manchester se ha vuelto una basofia. ¿A mí qué te lo pareció malo, güey? Desde sin internet. ¡Ay, qué se me trabó, qué pena! No, yo me acuerdo que cuando la selección colombia jugó contra Inglaterra, cuando la selección jugó contra Inglaterra, ese man estaba de central y marica no dejaba pasar media. ¡Walter, concentración, papi! Pero tíremela bien. No, sea tonto, no se haya ya como una loca. Guali, medio, por favor. Ya no. Tome, tome. ¡Ah! ¡Era mí, era mí! ¡Ah, ché, era mí! ¡Sí, era la Majo, sí, era la Majo, sí! ¡Sí, aaa! ¡Ese balón era mío! ¡Ah, tengo que acento a la Maguirre! ¡Ahí, no, buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me traigo estos dos! ¡Ay! ¡Qué bien, boba! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está, muchachos! ¡Ay, pero entré que la... ¡Pero, güey! ¡Ay, qué buena! ¡Ya, abierto! ¡No, no se... ¡Sí, no! ¡Ahí está, Maguirre! ¡Era abierto ahí para el negrito ahí que estaba ahí preciso! ¡Ahí, me hizo la salsa! ¡Ahí, hábilo! ¡Ahí, hábilo! ¡Ahí, hábilo! ¡Ay, hábilo, güey! ¡Pero, cojalo, güey! ¡Parece el pase del... del... del pato! ¡El pase del perrito! El pase del perrito, el pase del perrito. ¡Qué buena! Ahí está, indimiro. ¡Désela! Dios mío, no se la haya, ahora vamos a ir por todo. ¡Ay, Marielta! ¿Por qué le pegas? ¡Parte, yo le pegué de una! No, pero ¿para qué se la tira a Mariela? ¡Fera lugar, fera lugar, fera lugar, profesor! Sí, parce, no sé, pensé que... ¡Ay, que va a quedar así, listo, listo! Yo siempre se la paso ahora. No, pensé que estaba mejor posicionado, mijo. No, pero primero es el equipo que una persona... Ok. Que una larva, tome. ¡No, por favor! ¡Ahí está, abierto! Te voy a la cama. Le pego como Dorlan Pabón. ¡Ay, cállate, paisano! ¡Mal! ¡Ay, qué coro rea! ¡No, no, porque... ¡Oigase! ¡Ya! 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 ¡Y qué falso! ¡No, basta! ¡Qué falso, vi! ¡Parte, cortez, un falso! Yo falso, parce... ¡Parte, tengo como... Ok, estaba solo, hermano! Ok, gracias. Ya corte. ¿De primera, parada? ¡Ah, pero mire! ¡No! Pero va a sanar, Jose Maguirre. Este idiota. Jose Maguirre. Que frío se va. Ay, no joda. No, se sentó el Maguirre. Ahí Maguirre. A veces él a Maguirre. Tome. No, otra vez, no me joda. No. No puede ser que hayamos empatado. No, no, no podemos irnos sin ser campeones. ¿Tenemos que ganar? Sí, con un empate. Ah, ¿cuántos partidos? Ah, no. Vamos a ganar el próximo partido y nos vamos a dormir. Eso no va a dar. ¿Por qué tan rápido? No hay que madrugar. Sí. No hay que madrugar. Bueno, pero que muchachos, son muy callados, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pero les comí la boca en los ratones? Sí, yo no sé qué pasó. Este vez comió la lengua, bobo. Ay, decíme que yo quiero iré cómo hago, bobo. Ya estamos jugando contra real alcohólicos. Real alcohólicos. Real alcohólicos, son de las dos al... Real alcohólicos. Bueno, tenemos que ganar esto para cerrar esta noche con brochure. Ay, que te da tan chévere. No le jugábamos, bro. Que teníamos el tiempo. ¿Dónde estábamos? Ahora ya somos a hoy. Bueno, otra vez contra un manchito, pues, aquí. Yo soy Derek Ray, en la entrada de comentario, y encantado de ser, como siempre, por Stuart Robson. Y podría haber mucho celebración después de esto, porque tienen que ser en su poder. José, usted va a hacer la figura de este partido, ¿no? Listo, hágale, 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 pues. Vaya, vaya, Cortés. Tú puedes, Cortés. Es que es mío, no, Juan, todavía no cae, se ve bien. Hable, Apo, hable, hable. Qué buena. No, pero háblele, dígale, hey, perro. Ahí voy, igual. Sí, hábleme, Apo, que algo bien. Sí, a la cancha se habla, en la cancha se habla, porque si no se habla. Acá se enseñó a David. Y habló el que más habla en la cancha. Ay, yo estoy hablando, pero tranquilo. Tome, tome, Bessy. Ay, porquería esa, ¿cómo va a meter este ahí? Bessy, ¿qué pasa? Uy, pero es que intento, o sea, cobígeme, bobo. ¿Ahí, cójala? No, ¿por qué no la cogió? ¿Por qué tiene el yeso? No me alcanzó la muleta. Qué chiste tan malo. El domingo, pa. Dale, joder. Ay, quítese bajo, sí. Ay, qué, ay, igual. Fájala, quítela ahí. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, Wally, Wally, Wally. Tome, a ver. Wally. No, pero te va a darse. Ay, Chiqui, no está. ¿No está Chiqui? No. Wally, Wally. Oh, no, 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 no. ¿Te fue? ¿Te fue? Qué falso, viejo. No. Esta tira es muy débil. Oye, qué falso. ¿Cómo se despidió? Falta, penalti. Uy. Penalti. Es que penalti, falta, falta. ¿Este es el puro más gire? Uy. Aló, aló. Aló. Tranquilo, se fue. Gracias por ir. No, se me descargué el control y no he encontrado el cable. No, qué estúpido. Ahora se espera para jugar, no sé, tiene partido. No, aquí estoy. Ahí está jugando. Ah, sí, ya. Oye, como revivió. Hay, la recuperé. Tome, tome. Chiqui, chiqui. Hágalo. ¡Ay, no! ¡Híjole, esa vaina, Miguel! Lo sapo, una mujer. Ese ya fue todo grosero. Uy. Eso sonó muy, muy pares. Uy, muy pares. Uy. Hidalgo. Vea, vea, idiota. Qué bueno. Pues es que así se le insertó a todos los balones. Ay, no jodas. No luchan con el corazón. Oiga. Ya, ya. Pero ¿por qué no la pasa allá, viejo? No. Eso es. Qué buena ti. Buen pase. Sí. Ya veo. Sí, 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 complicado. Eso es, eh. No sé. No lo hace Rick. Ay, marica. Es que se me descargó el control. No es un trabajo. Tan imbécil. Qué coincidencia. ¿Por qué es tan imbécil, Wally? No, en serio, en serio. Mira, papá, ¿qué quiere? Vea, Lolo. Muy bien. Ya. No. 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 No, pero el pase estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿Y qué pasó? No, el control estuvo malo. ¿El control del jugador o el control suyo? No, el control del jugador. 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 Yo creo que... Qué buena. Tóquela, tóquela. Vamos, vamos, vamos todos. No, está fuera de lugar. ¡Ah! ¡Dita sea! No, era perro, bueno. Lo importante es que jugamos con mujeres. Eh... ¡San, fia! Creo que igual te lo dices todo callado que más te digan. Sí. Está concentrado. ¡No! ¡No! No, pero si eso jugador todo malo. Si. Sto... ¡Ah, esta es que pezucha! Esto es cierto. ¡Ah, estaba ahí! ¡Ah, estaba! ¡Dark! ¡Ah, bueno! ¡Dark Passion, Dark Passion! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 tenemos que ganar. Temos que ganar tenemos que... ¿Se salva? Ahí está. Eye se salva este. Sáquilo papi. Mmm... Díganle a Rumi. No, porque ellos se me siguen la corriente No, 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 no A un solo paso voy a jugar A un solo toque, que pena A un solo toque, a un solo toque voy a tocar A un solo toque voy a tocar Dale aunque llegue, dale aunque pase de una vez Le gusta esa filosofía Vamos a ver Vamos a ver David, aprenda de juego, si Ush, me cae ese ahorca Tranquilo, ¿sí ven? ¿sí ven como se controla la equipación? Ush Esa mujer saca durísimo Si Uff Fue feo eso Si no le ha llegado ni un balón Uy, con un río Profesor, falta con el mono Falta con el mono No, no, no No, no, no No, no, no No, para que toquen ese mono dirme Si, si, le da ese Maridita que me toquen Lo suave Nada Recobera 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 Oh, sí Ooooo Aaaa El salió, vea Van 10 minutos y nos ha tocado el balón Si, ya lo toqué una vez Barlón que llegue, barlón que... No, pero como se van a pasar así Dale, dale a Javi No se la deja Cómo, cómo, cómo Cuidado, marica, José, no te sientes Ahí está, ahí está Tome a ver, papi Ah, bueno Espere, espere, espere Eh, por fin la tocó No importa Vale, vale, vale Vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien Vamos, nos la acudicamos Qué marica Más o menos Más o menos Ya, José Ay, maldita sea Como es un muñequito con... Pomegranado Si, no se... Si quiere ¿Si quiere? No, no, no Si quiere, chico Uy, qué buena Uy, qué crack Ahí está El balón, profundo Ay, crack, 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 crack El paso podría haber sido mejor El único paso que me daba a Sarche en su vida y me lo quitó Oh si usted dijo que un solo toque Toma, toma a ver pronto Ah, parce se hizo la máquina Usted se lo hizo Parce estaba Ponte ahí al lado Y el muñeco mío prefieres hacerse la máquina Que a Ponte yo que hago La máquina sabe La máquina sabe Uy ¿Dónde está mi Apo? No te veo Apo no te veo Bueno ahí va para mi Wally Ay perro se la robaron Ay no marica No me gusta No te veo No se pases Y eso espero en los jugadores Marica Sí No 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 Ay que rica No pues sí Ya 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 no vale no vale o si vale ya si tranquilo es que cuando uno juega con afán espere ya 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 por las niñas ahi esta ponte a pontico pa no si es por eso es que no se la pasan vale esta gente a pontico a pontico le chasenla no jodas ahi no 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 que asco cuando se la quiero tocar a ponte no puedo no puedo no si no no que buena que mentira que mentira no mariquini estamos en un puto punto huevo y una vieja pero es que sark no sarkera tiene huevo soy tiago pásala 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 soy tiago si soy tiago alcantara acá estoy santiago alcantara cortes ay bueno bueno ay no por que hace esa mierda ese hijo de puta por que huevo el pasecito estaba clarito no, que asco un puto punto yo no me voy a estagar no, ya, el laguna y el cuarto no, empatemos este siguiente partido en el último partido y ya de verdad concentración Bea para el título necesitamos un puto punto pero en serio José es que en serio José y ya que en serio lleva un poquito a región en el otro a según sí se mantiene aunqueievable siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? No, güey, le has estirado el pie Ah, bueno, para la próxima ¿Por qué fue lo que fue este? ¿Fue el lugar hace 10 años? ¿Puye, hace 10 años? ¿Ya tenía fijo en el pido? ¡Ay, por Dios santo, bendito Tejero! ¿Qué? ¿Qué se hace yo? ¿Qué? Uy, dime tú, tío, que tengo frío ¡Ay, por la bata! ¡Esto fue muy frío! ¡Uy, pase! Ese pase estuvo horrible, pero... ¡Ah, jajajajajaja! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Uy! Fue un pase ¡No fue pucha! Y que buena. Cámbiala de tejero. Vaya mi Wally. Ay no. Se quedan tan cortos esos centros con este muñeco. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. No. 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 Los palitos ahí todavía los tenemos que vengolados. Apoyao ahí esa es. Yo lo conté. A ver. No apoya. Ay ganamos. Ganamos. No que asco. No que asco. Ya nos lo merecíamos chicos. Lo merecíamos si. El Madrid quede campeón porque todos los líderes pues se ven mal. Pero ganamos. Ganamos muchachos. El trofeo. Pero o sea si pasamos. Si. No que asco. Que asco pasar así. Qué idea. Bueno muchachos. Estamos en división 9. Felicitaciones. Con la siguiente racha. Con la siguiente racha. Empatado, ganado, perdido, empatado, perdido y ganado. Con tres partidos perdidos. Con tres partidos perdidos. Tres ganados y dos empatados. Gracias por el análisis. Que Dios les bendiga. Descansen. Feliz noche. Bendiga muchísimo man. Eh. Good night. Que Diosito los bendiga. Que mucha salud. Y prospería. Es correcto. Diosito no? Puda no. No, Diosito. Que Dios los bendiga. Chao. 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 Chao hasta mañana. Wow. Terminé en nivel 5. ¿En qué nivel terminaron ustedes? Nivel 6. Ocho. Tiene un partido más que yo. Más tarde. Ah, pero que groserito. Ay, ya tan grosero. Chao, chao, chao. Ush. Y aparte a su patano. Y no, que feo. Chao. Ah, sí, sí. Yo también. Ja, ja, ja. Sí, que Dios. Ay, pero ahí nos hicimos pases o lo que haces. Como que el destino no lo permite. Sí, sí, sí. Eh, lo siento. Ah, creo que ya es, eh. Creo que lo verde. ¿Es el perk que uno le pone o qué? Creo que sí. Sí, ¿cierto? Creo que tiene que ver. ¿Qué? Sí. Es que hay unas cosas iguales. Yo no sé cómo estará en español, pero es como un paquete que a uno le dan como especialidades. ¿A dónde? Eh, ¿dónde está su nombre? En la parte inferior derecha. Ah, mejoras. Ah, ok. Mejoras. Yo ya tengo esa activada una. ¿Cuál? Creo que la única que tengo disponible. Espere, le digo cuál es. Ya hay más. Ya hay más. Ah, sí. Espere. Ah, que tengo. Es que... Ah, sí. Es que la voy a las asistencias. Bueno, muchachos. Yo también ya me voy. Chicos y abrazos. Descansen. Hola. Me gusta, me gusta jugar con ustedes. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao. Que estén bien, igualmente. O sea, y esas mejoras son como... Eh, por lo que es que... Vea, dependiendo de la mejora que usted le ponga, el jugador actúa de cierta manera. Entonces, si usted le tiene, por ejemplo, ese de asistencias. Entonces, ahí dice que le mejora la capacidad de pasar en un corto tiempo. Dice... Ah, y uno va desbloqueando. En el nivel nueve le dan otra huequito, otra casichita. Exacto. Y se la puede activar. Tiene derecho a activar tres al tiempo. Ajá. Pero hasta ahora tenemos solo uno. Uno, sí. Está interesante. Me gusta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Uy, para si le cuento que sí. Uf, qué belleza. Luego, ¿con cuáles estaban jugando? Yo tengo un Puma que compré aquí, que es como... Supuestamente también profesional, pero... Pero no, este es muchísimo mejor. Más pesadito. Es... Ok, ok, ok. ¿Sabes qué me parece? Que es como... Es pesadito, pero al mismo tiempo no es... No es un palo. Porque yo tengo... No es duro. Sí, ok. Exacto, exacto. Porque tengo un Puma acá. Es muy bueno. Hijo de madre. Pero ese balón para entrenar, por eso a uno le saca buena capacidad de tiro. Porque es pesado y duro, ese hijo de madre. En cambio este está muy, muy chévere. Es muy suave. Pero es... Pero es firme. Muy... Muy interesante el Balmer Golty. Ve... No hay que enviarle a sus adidas ni nada de eso. ¿Y a dónde lo sacó? El cuchito me lo envió. ¿Ah, sí? Sí. Don Masher. Ah... Severo. Sí. Más chévere. Bueno, ahora sí me largo mi perro. No, pa. Que duerma, pa. Que mi Diosito lo bendiga. Igualmente. Gracias. No, a usted más. A usted más. No, no, no. A usted más. No, 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 no. Ay, cari de verga. Listo, ahora sí. Chao, papá. Igual. Que esté muy bien. Igualmente, chao. Igualmente, chao. Gracias.